¿Ustedes por qué decidieron abrir? Buen día para todos porque hay mucho turista. Tenemos muchos clientes, por ejemplo, que no trabajan el día de la fecha y van a venir a comprar, que ya no dijeron. Hoy tenemos abierto la puerta a 8 y cuarto a 12 y media y a la tarde de 16 y cuarto a 20 y 30 horas. Además, estamos trabajando con todas las tarjetas de crédito sin recargo y al mismo precio de contado están 12 cuotas, sin interés. Y después tenemos los descuentos de la tarjeta del Banco Macro y Nación, Luna y Marte. ¿Y qué expectativas de ventas tienen para hoy? Buenas. ¿Mañana trabajan? Mañana trabajamos en horario reducido, de 8 y 30 a 12 y 30 y de 17 a 21 horas. Nosotros creemos que era necesario abrir por el tema de que, para aprovechar más que nada los días de frío que se están dando. Bien. ¿Y de qué horario están abiertos? Y nosotros hoy trabajamos de 8 y media a 12 y media y de 4 y media a 8 y media. Todo horario normal, por lo menos. Y mañana, bueno, mañana no, mañana respetamos el feriado. ¿Y en cuanto a las expectativas de venta? Y por ahora se ve poca gente, sinceramente, pero esperamos un poco más de movimiento, tipo 10 y media, 11.